Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Les voy a platicar qué es lo que pasó con los famosos en las redes sociales después de este partido y durante también. Vamos a ver. Los domingos son para despertarse tarde, pero el partido de México contra Holanda ameritaba hacer un esfuerzo. Miles de televisores encendidos para ver si la selección mexicana pasaría a cuartos de final. Los famosos siempre fieles en las redes sociales desde temprano manifestaron el apoyo a los jugadores mexicanos. A minutos de la segunda parte, Giovanni Dos Santos le dio a México la victoria temporal sobre Holanda. El y Estefan capturó el momento en que Gio festejaba con su compañero Miguel Ayun. Ana Bárbara mostró su emoción publicando una foto de Giovanni Dos Santos cuando era pequeño y aplaudió su participación en Viva Brasil. Twitter demostró que si algo abunda en esta red social, son mexicanos. Todos no cabían de la emoción de ver tan cerca el sueño de pasar a cuartos de final. Poco duró el sabor a la victoria. En el minuto 88, Holanda empató a la selección mexicana. Pareciera que separó el mundo para los famosos. María José fue la primera en demostrar su frustración. Hasta confesó que las lágrimas se le salieron. Cuatro minutos después, un penal, que a la vista de la mayoría no fue penal. Hasta en la banca, Marco Fabián y Dos Santos rezaban para que lo fallara. Pero no fue así. El silbatazo final llegó y con él un sueño roto. Triste realidad. Una derrota que no solo le duele a los jugadores, sino a todo un país. Informó Betsa de Gobert. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.